¿Por qué no trabajas aquí? ¿Estoy pagando un riñón por una conexión ultra rápida que alguien la utilice? Lo siento, tía Nalini, claro que me quedaré y aprovecharé tu wifi de primera. Genial, ¿entonces supervisas a Debbie? ¿Tú a dónde vas? Me llevo a las enfermeras a la musical de la camarera para hacer piña. Parece ser que los trabajadores americanos necesitan cositas y rojitas para tener interés en ganarse el sueldo. En fin, que yo a las once en casa y cuando llegue te quiero bien en la cama. Ya lo sabes, puede que te veniese bien, un enfoque distinto. ¿Va en serio? ¿Usted también va a romper conmigo? Oye, que no es una ruptura. ¿Sabes qué? ¡Qué perfecto! Siempre he odiado venir aquí con que adiós, carita loca. ¡Ay, qué bonito es este reloj de paletas y de sonrojo! ¡Ay, qué bonito!